Shalom, queridos hermanos, que Elohim me los bendiga mucho. Vamos hoy a uno de mis Salmos favoritos, el Salmo 27. ¿Y por qué es uno de mis favoritos? Porque nos habla del día que Él viene, donde Él nos va a guardar, Él nos va a esconder en su tabernáculo, en el día del mal, el día de la ira. Entonces, este mes, figúrense que estaba buscando, estudiando y encontré, de que dentro de él se encuentra el mes de Elul. Y estaba estudiando este mes, y es importante que entendamos que si este capítulo de este Salmo 27 tiene que ver con la protección del Todopoderoso en el día del mal, en el día de la angustia de Jacob que ha de venir, vamos a entender cuándo es el mes de Elul y qué tan importante es prepararnos, estar listos en ese mes. El mes de Elul dice que significa cosecha, pero otros le dan también otro significado como el mes de la purificación y la expiación. Es el mes número 6, y fíjense que es un número, el 6 es un número de hombre. Y este mes es antes de comenzar la fiesta de las trompetas, del clamor, del pregón de guerra, un llamado a las vírgenes para levantarse y estar listas. Este mes está en nuestro calendario entre agosto y septiembre. Si Yeshua cumplió las primeras fiestas de primavera, Él viene a cumplir las que faltan, que son las de otoño, donde va a cumplir lo que es el día del perdón, el día de las trompetas y el tabernáculo, que es el tiempo de nosotros con Él, donde Él será nuestro tabernáculo. Esas bodas del Cordero. Entonces, este mes es el previo a las grandes fiestas, el mes que nos preparamos para coronar al Rey. Elul, para el judío, es el mes de teshuva, arrepentimiento. Dice que en ese mes hacemos cambios, nos examinamos, buscando así la necesidad para acercarnos a Elohim plenamente y aceptarlo a Él como nuestro Elohim y a don del universo. También no solamente es para coronarlo, sino que también para ser juzgados por Él. En este mes se abre la puerta de la misericordia y compasión para aceptar nuestro arrepentimiento. Todo esto le estoy hablando de un estudio en cuanto a lo que el judío analiza de este mes. Pero es curioso e interesante ver cómo el Padre prepara a nuestros hermanos para que cuando Él regrese a cumplir estas fiestas, pues estén ellos ya leyendo, preparándose para poderles recibir. Entonces, por eso la Escritura nos dice que ellos mirarán a quien traspasaron y que se van a arrepentir y que ese Espíritu será derramado en ellos. Pero es interesante para nosotros que apenas estamos comenzando a celebrar las fiestas del Eterno, de ver qué se hace en estas fiestas, cómo piensan ellos, y nosotros mirar que si Yeshua viene a cumplir las fiestas de la trompeta, la fiesta de Yom Kippur y el Tabernáculos, antes de que comience la fiesta, nosotros ya debemos estar listos. Debemos haber hecho teshuva, arrepentimiento. Debemos haberlo aceptado como nuestro Elohim y Adon. También entender que llega el tiempo de la coronación del Rey, que es Yeshua, ¿verdad? Y que es un tiempo donde en la ira Él se va a acordar de su misericordia y esa puerta será abierta, la puerta de la salvación. Fíjense que en la tradición judía, en ese mes se toca el chofar todos los días en las oraciones de la mañana. Es tremendo. Y recuerden que el chofar, tocar el chofar, tiene que ver con la venida del Rey, del Esposo. Entonces, este mes está relacionado con este Salmo. Ahora, entendiendo esto, ¿verdad? Vamos a leerlo y vamos a ver lo que dice en cuanto a la salvación, en cuanto al día de la ira, qué va a pasar con nosotros. Y dice, Yahweh es mi luz y mi salvación. La palabra salvación en hebreo es Yeshua, ¿verdad? Salvador, salvación. Fíjense, fíjense como la palabra Yeshua está en todas las escrituras. Para aquel que ama al hermano judío y escucha las alabanzas que ellos tienen, van a escuchar cuántas veces ellos dicen Yeshua, Yeshua, Yeshua en sus alabanzas. Y cuando leen los Salmos en las sinagogas. Fíjense como el Padre ha estado preparando todo esto. Entonces, Él es, Yeshua es la luz. Vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto a la luz y la salvación. Isaías 9.1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Y quién es que está ahora en angustia? ¿Quién es que está en el desierto? Pues Israel. Y vámonos a Isaías 54 y vamos a leer del 1 al 8. Mire lo que dice. Regocíjate, oh estéril. La que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Elohim. ¿Por qué son más los hijos de la desamparada? Porque Efraín esparcido, fructífero entre las naciones, dio muchos hijos. Y luego dice, verso 22, perdón, 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. O sea, le dice, extiéndete. ¿A qué le está hablando? Pues a Jerusalén, extiéndete. Tus hijos, son muchos, son muchos los que vienen. No caben ahí. Incluso hay en otro verso que dice, pero este, tus hijos dirán, este lugar es muy pequeño para mí. Pero aquí le dice, extiéndete. Vienen. Esa descendencia va a heredar naciones. Y esas ciudades que están asoladas las van a heredar. Le dice el verso 4, no temas, pues no serás confundida. No, ya no va a haber esta confusión. No te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Fíjense, Efraín va a olvidar esa vergüenza. Se arrepiente. Tú eres Elohim, mi padre. Y él se arrepiente. Se acuerda de su juventud. Se arrepiente. Y eres su muslo. No es Efraín, niño precioso para mí. Es Efraín, que esas diez tribus entre las naciones. Dice, esa es la esposa de la juventud. Entonces dice, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el santo de Israel, Elohim de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Elohim. Y como a la esposa, esta mujer abandonada, triste, angustiada, la que está en angustia, la que está en oscuridad. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo, Elohim tuyo, ¿a quién fue que se le dio la carta de repudio? Pues a la casa de Israel. Oseas, libro de Oseas, Efraín. Y le dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de iras condí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Elohim tu redentor. Y el verso 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz, de mi paz, se quebrantará, dijo Yahweh el que tiene misericordia de ti. Fíjense, su misericordia, él la va a traer a la esposa, va a ser luz, luz. Entonces por eso Yahweh es mi luz y mi Yeshua, mi salvación. Y dice, verso 11, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, fíjense que esa es la mujer angustiada. Por eso dice, la que estaba en angustia, ya no habrá oscuridad para la que hoy, ahora, está en angustia. Recuerden que viene la angustia de Jacob también. Y donde está, pues, nuestra luz y nuestra salvación, donde nos vamos a refugiar, en Yeshua. Entonces, en Isaías 49, 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, y le está hablando a Yeshua, el siervo escogido, para levantar, para levantar, las tribus de Jacob, Israel, las doce tribus, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, o sea, va a restaurar el remanente físico, las tribus, entre las naciones, a donde fueron los hijos esparcidos, la promesa de que la descendencia volvería un día, y eso está a través de todas las escrituras, pero también luz de las naciones, o sea, hay luz también para los pueblos, para los gentiles, luz de las naciones para que seas mi salvación, para que seas mi Yeshua, salvación, hasta lo postrero de la tierra. Fíjense, ¿quién es ese siervo escogido para hacer la luz? Pues Yeshua. Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No hay duda, el Mesías es quien vino a cumplir lo que estaba escrito de él en los salmos, en él, en la ley y los profetas. Juan 3.19 Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Fíjense, hoy en día todos están en busca de tinieblas. Aún en el cristianismo, aún en las reyes hebreas, aún en el mesianismo, van a lo oculto, buscando las cosas oscuras, cuando él es la luz. ¿Y sabe dónde está la luz? En las escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra. No te salgas de las escrituras porque ahí es que está la luz verdadera, la Torah viviente Yeshua. Pon tus ojos en él. Hay personas mirando para otro lado, donde hay tinieblas y la tiniebla llega a su vida y están caminando en oscuridad hoy a tal punto que lo que poco habían conocido de el Mesías, esa luz se apagó en sus vidas. No te salgas de las escrituras. Estamos viviendo tiempos peligrosos. No leas ningún libro. No leas nada fuera de la palabra, de las escrituras. Deja que él sea tu guía. Deja que él sea la luz, tu luz. no ames las tinieblas. El mundo habla más las tinieblas. No quieren la verdad. Entonces, Yahweh es mi luz. Él es mi salvación. Y dice el verso 1 ¿De quién temeré? Porque Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No le tengas miedo al hombre. Teme a Elohim. ¿Qué puede hacerte el hombre? Teme aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo. ¿A quién debemos temernos al hombre? ¿Qué puede hacerte un simple mortal? Quitarte la vida. No le temas a él. Sé obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entregado este cuerpo, esta vida a él. Y él nos ha dado vida eterna a través de esa luz. Entonces dice verso 2 cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Escuchen el enemigo que te persigue tropezará y caerá. Porque tú tienes quien te defienda. Tú ha echado de él tu habitación. Él te va a guardar y te va a defender y esto tenemos que tenerlo en cuenta para cuando vengan los tiempos malos, los tiempos de angustia. Entonces ahí dice ahora aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado. Y que dice el Salmo 91 que él te va a librar del lazo del cazador de la peste destructora que él es tu escudo y que él es tu adarga ¿Por qué? Porque tú estás caminando en la verdad y dice que caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra más a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos cuando llegue el tiempo malo te vas a dar cuenta la diferencia real entre el que le sirve y el que no le sirve quizá hoy tú no te das cuenta y quizá te está yendo mal en la vida y te acusan hoy no que tú sí tú cumples la Torah y tú vuelas los mandamientos pero espera porque todavía hemos de alabarle va a llegar el día que vas a ver la recompensa para ti y la recompensa del impío sé fiel continúa ahí espera ese momento él es tu luz Yeshua es tu luz su Torah su palabra tienes que quedarte ahí no te salgas de ahí he visto muchas personas desviarse confundirse porque están dando oídos a doctrinas de demonios están mirando libros que no deberían estar mirando y los demonios están entrando en su vida y lo están confundiendo entonces hay que tener mucho cuidado estamos en un tiempo muy peligroso no mires hacia allá quédate en las escrituras solamente nada más entonces dice que no vas a temer aunque se levante una guerra tú estás confiado una cosa he demandado y una cosa he demandado a Elohim esta buscaré que esté yo en la casa de Elohim todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Elohim y para inquirir en su templo sabes que tienes que buscar que tienes que demandar estar en su presencia estar en su casa que tú alcances entrar por las puertas de salvación persiste allí busca esa luz que te va a guiar hasta el final y aún más allá de la muerte dice el verso 5 porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal entonces él es tu tabernáculo él es tu refugio pues si tú has hecho de él tu habitación él te va a guardar en el día del mal y qué es hacer de él tu habitación tu intimidad entrar en tus cuartos cerrar las puertas Mateo 6 6 pero tú cuando ores entra en tu habitación cierra la puerta y ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que esté en secreto te va a recompensar Salmo 91 porque has puesto a Yahweh que es mi esperanza el altísimo por tu habitación Isaías 26 20 anda pueblo mío entra en tus aposentos en tu habitación entra cierra tus puertas escóndete en lo que pasa la indignación esa intimidad que tú has hecho con él será tu protección tu escudo tu habitación tu tabernáculo con él en Isaías 32 dice aquí que para juicio para justicia reinará un rey un rey y ese rey será como escondedero contra el viento como refugio contra el turbión como arroyos de agua de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa él te va a guardar él te protegerá bajo su sombra él te dará tus aguas y tu pan él será tu refugio él estará contigo en medio de la angustia no te va a desamparar no te va a dejar y esto lo vamos a ver aquí mismo en este salmo 27 entonces él te va a esconder él te va a decir guárdate pero él está contigo ahí contigo en ese tabernáculo que tú has hecho con él me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto ¿dónde estás parado? ¿en la roca firme? si estás parado sobre la roca cuando vengan los vientos no te va a poder tumbar porque estás sobre la roca y no sobre la arena hay muchos construyendo sobre la arena pero tú estás sobre la roca que es Yeshua pon tus ojos en él no te salgas de ahí luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo y sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Elohim cuando a usted le llegue el tiempo de esa redención usted va a estar feliz usted va a estar cantando cántico nuevo y alabando al Creador pero cuando lleguen los tiempos malos siga cantando alábele que por ahí viene la redención o sea es tiempo de alabarle en tiempo de dificultad ahí es que más debemos alabarle verso 7 oye oh Elohim mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme fíjense que que prometió él para su pueblo misericordia en la ira misericordia me acordaré de ti él se va a acordar de ti él no te va a dejar ni te va a desamparar ¿por qué? porque en el verso 8 dice mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Elohim no escondas tu rostro de mí tiene que estar dispuesto dispuesta a buscar el rostro de Elohim a buscar la presencia llenarte de él tienes que determinar buscarle demandar estar en su casa en su presencia todos los días entonces si tu corazón está buscándole entonces él te va a guardar y dice no apartes con ira a tu siervo mi ayuda has sido no me dejes ni me desampares Elohim de mi salvación no me dejes no me desampares y fíjense lo que dice el verso 10 aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Yahweh me recogerá él te va a recoger él lo prometió y él lo va a cumplir no porque somos buenos porque él es bueno él es misericordioso él nos ama no importa él va a cumplir con lo que él prometió dice el verso 11 enséñame oh Yahweh tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad amados pregúntele a él dígale enséñame ayúdame a no resbalar a no caer los enemigos me persiguen me están buscando me quieren hacer caer no me entregues a la voluntad de ellos se levantan contra mí testigos falsos a ver cuántos testigos falsos no se han levantado contra usted que lo acusan pero bienaventurado es dice la palabra bienaventurado si por él le acusan levantan falsos testimonios eso es más bendición para usted si se levantan contra usted alégrese porque su su premio es grande su galardón es grande no importa siga ahí déjese guiar del padre sigue allí en humillación porque llegará el momento de que él le va a exaltar no permite que sea el hombre que te exalte hoy el hombre busca mucha exaltación hay muchos que no quieren no quieren dejar los púlpitos porque necesitan esos aplausos necesitan que le digan que bien que bien predicaste ay pero estás ungido no mi hermano mejor es que levanten falsos testimonios contra usted que le hablen mal porque así hablaron de los profetas anteriores un pueblo rebelde un pueblo que está bajo el juicio divino no se crea que ellos se van a levantar a un avivamiento y que todo el mundo va a creer a las palabras que el padre ha puesto en su boca no lo hicieron antes como usted cree que lo va a hacer con usted no lo hicieron con los apóstoles no lo hicieron con Yeshua no lo hicieron con los profetas esto es una generación malvada las escrituras nos hablan como serían los hombres en el final de los tiempos amadores de sí mismos malos y eso es lo que estamos viendo hoy generación perversa buscando señales y prodigios y miren ustedes saben bien lo que se van a encontrar en lo que están buscando y yo no estoy hablando de los impíos que están fuera de las congregaciones estoy hablando del pueblo que está en las congregaciones lo que busca hoy rebeldes entonces verso 13 hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Elohim en la tierra de los vivientes fíjense sabe que hace que usted persevere hasta el final las promesas esas promesas que él nos muestra todo el tiempo a través de su palabra si no es por esa promesa ya hubiéramos desmayado ya hace rato pero creemos en su bondad creemos en su misericordia que él no va a recoger que nos llevará a lugares de descanso que estaremos con él creemos en eso y por eso esperamos y aguantamos cualquier cosa que venga aguarda a Yahweh aguarda esfuérzate esfuérzate aliéntese tu corazón si espera a Elohim aguarda esfuérzate espera en él descansa en él tú mismo verás la salvación ese día de la redención y vas a cantar pero en lo que llegue ese día aunque te llegue la angustia a tu vida no dejes de cantar no dejes de alabar porque es necesario que los juicios vengan para que él se manifieste y pues él venga a gobernar que él venga a reinar con su pueblo entonces cuando las cosas se pongan malas levanta tus manos no se adora porque el tiempo está cerca levanta tu cabeza tu redención está muy cerca y es tiempo hoy de alegrarnos aunque veamos las cosas malas alrededor gime llora pero alégrate canta alabanzas a él bendícelo y dile ven a don Yeshua ven regresa trae tus juicios y trae tu reino amén que Elohim les bendiga chalón y 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